Último minuto Martirena con la derecha pero va a ser Medina de zurda Hay tres nada más en la barrera frontal, es muy pero muy peligroso Se nos termina el partido, va Alan, Medina pasó, tocó para Martirena, le pegó, desvío el córner Desvío el córner, desvío el córner, tiro de esquina por la derecha para Liverpool Últimos 30 segundos, va Alegria Azul arriba, a buscar el golpe de cabeza Salvador en la noche lluviosa de domingo Alan Medina para meter el centro contra el área Van todos arriba, busca en la última Liverpool, en el tiro del final Se va el partido en el Palermo, transmite Tuchemilla por el espectador Va a autorizar el árbitro, llega Medina para meter el centro Allá vino Alan, Medina el centro, bueno, vecino que no puede, vecino que no puede Martirena que toca al medio, es la última, vino para Fabrizio Díaz, la va a meter en el área La metió, el cabezazo al medio, le quedó el gol, viene ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Salió el tiro del final, salió la última bala del cartucho, salió Lucas Lemos Solo recibió el número 26 en el área, tras la última bocha que iba a poner Liverpool en la misma El centro de Fabrizio Díaz ya mirando el reloj, ya mirando como la arena pasaba el último granito Para consumar el tiempo y el cabezazo al medio y Lucas Lemos se llenó el botín derecho y la incrustó en el ángulo Lo gana Liverpool en el tiro del final, todos, todos abrazar a Lucas Lemos, Liverpool en la hora ¡Gol de Liverpool 1, Cerrito 0! ¡Qué deporte hermoso, no? ¡Qué deporte maravilloso que es el fútbol! Tiene estas cosas que solamente este deporte te puede dar Liverpool lo había merecido en varios tramos del partido, parecía negársele la posibilidad Parecía que verdaderamente no había manera de que pudieran superar a la rea Que tuvo el arquero de Cerrito una jornada maravillosa Sin embargo, en la última pelota, literalmente en la última, un par de cabezazos Errores en la toma de marcas adentro del área en la última pelota del partido Lo hacen a Lemos quedar en una zona privilegiada y definió notable La verdad que como decía Julio, se llenó el empeine, la pudrió en el ángulo Le da un triunfo extraordinario al equipo de Baba para otra vez ponerse ahí a pelear de nuevo el campeonato ¡Golazo de Cololo!